Estos focos de la marca GL tipo xenón, que vienen en varios modelos, dicen que la luz que emiten es luz fría. Realmente la luz es neutra. Como podemos apreciar en el gráfico la luz xenón y LED estaría en el lado del espectro frío. Los focos convencionales estarían en el espectro cálido y estos focos están en el espectro neutro. La luz que emiten es blanca amarillenta. Como podemos ver en las fotos que tome se puede ver los tres tipos de luz, al lado izquierdo está la luz amarilla, en la parte de en medio la luz blanca y al lado derecho la luz LED, luz fría, en las fotos de los focos directamente. Si se ve el foco blanco pero estando presencialmente se ven más amarillentos pero ese es el efecto que da la luz neutra. En conclusión, si buscas un sustituto de la luz LED o xenón, tienes que tener en cuenta que estos focos no emiten el mismo tipo de luz y tampoco la misma intensidad, pero su luminosidad si es mayor al foco convencional o foco amarillo.